¿Y cómo llegamos a De la Rúa? ¿Por qué lo votamos a De la Rúa en un contexto donde ya se perfilaba la crisis de los últimos años de menemismo y De la Rúa parecía como una solución a nuestros problemas? Yo creo que más que una solución aparecía como una versión un poco más elegante, queríamos seguir con lo mismo pero que fuese un poco menos catchy o grasa o menos evidentemente corrupta, era un poco eso, siga, siga en términos económicos y políticos pero un poco más presentable y por eso duró lo que duró entre otras razones, porque finalmente no lo era, no solo estaba montado sobre un esquema económico que no podía estallar sino que ni siquiera demostró ser todo lo limpio y que uno apostaba que fuese, acordate del tema de las coimas en el Senado, la famosa Banelco.